Conozca a Carolina, banda orgullosamente nacional, compuesta por Sebastián Mora en la voz, Andrés Mazón en la guitarra, Erick Varen en el bajo y Carlos Calvo en la batería. Carolina fue formada en el 2015 y ya lleva publicados varios sencillos, un EP y el álbum Cowards, nominado en los premios ACAM del 2020. Sus temas tienen letras vinculadas a la naturaleza y nos hacen más conscientes de nuestra existencia. El éxito ya le sonríe a esta agrupación, la cual ha sido invitada por la China Performing Arts Agency para formar parte de las celebraciones del Día Nacional de la República Popular de China, honor del que había disfrutado unos años atrás la icónica agrupación costarricense GAN. Una vez allá en el País del Oriente, Carolina se presentará ante miles de personas en Chaoyang Park, dará un concierto acústico y grabará el video para su próximo sencillo titulado Viaje. Brincamos ahora al universo de Saint Cecilia, formado por los costarricenses Stuart Heigl de la voz principal y guitarra y Daniel Solorzano en la batería, junto con los franceses Jomaén Garriot en la guitarra y vocales y Guillaume de Vigne en el bajo. Originalmente eran conocidos como Sports Dad, pero en agosto del año antepasado decidieron evolucionar y cambiar su nombre al actual. Por cierto, Santa Cecilia es una de las más famosas mártires del tercer siglo romano y nominada como la Santa Patrona de la Música y los Músicos. La agrupación ya cuenta con un fiel grupo de seguidores en la escena alternativa local y está a punto de tener el honor de ser el grupo telonero en el concierto de los Red Hot Chili Peppers de este 31 de octubre en el Estadio Nacional. Como ve, nuestra escena local tiene mucho y de muy buena calidad que ofrecer. Hacer que sea nuestra música. Chau. 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 ¡Gracias!